Bueno, pues buenos días a todos y todas. Lo primero, daros la bienvenida a este encuentro virtual que hemos preparado desde el Departamento de Ciencia con motivo de la Semana de la Ciencia de este 2020. Gracias por hacer un hueco en vuestras agendas para participar y para contarnos en lo que estáis trabajando. Hace un año, justo también para esta Semana de la Ciencia, preparamos desde el Departamento un acto para hacer un poco de ciencia ciudadana y ciencia colaborativa y un poquito de divulgación de lo que se estaba haciendo en nuestra comunidad autónoma y para darle la importancia y las claves a la investigación científica que desde el Departamento entendíamos que había que transmitir a la sociedad. En ningún caso nos imaginábamos que tres meses después estaríamos todos confinados y dependiendo de la investigación que hacéis muchos de vosotros y vosotras para intentar volver a la normalidad. Creo que entonces reivindicábamos el papel de la ciencia como un eje central en nuestras economías y en nuestros modelos de país y, sin embargo, ahora parece que ya es una obviedad y que todo el mundo ha entendido el papel y el rol crucial que jugáis, que no hace falta reivindicarlo, pero aún así creo que es fundamental hacer actos como estos para poner en valor todo lo que estáis realizando. Por poner un poquito en contexto el porqué de este encuentro y de los que nos acompañáis, si recordaréis, tras la declaración del estado de alarma se aprobó el Real Decreto 8-2020 del 17 de marzo que contemplaba la autorización de una serie de créditos para la puesta en marcha de todo el entramado de investigación de nuestro país al servicio de una convocatoria que sacó el Instituto de Investigación Carlos III con recursos presupuestarios propios y una evaluación directa de proyectos. En ese momento ya descubrimos que en Aragón teníamos un buen ecosistema de ciencia, que era algo que ya habíamos defendido porque cinco de los 18 proyectos evaluados, nada más empezar y aprobados, eran aragoneses y empezaron a trabajar. En ese mismo momento el Ministerio de Ciencia, en colaboración con las comunidades autónomas, nos animó a que algunos de los proyectos que no habían sido aprobados por el Instituto Carlos III, pero que eran interesantes, que fueran financiados y que se habían quedado fuera, no por un problema de calidad de la investigación, sino por los criterios estrictos que ellos habían determinado para la convocatoria, nos animaron a que estos proyectos fueran financiados por las distintas autonomías. En ese caso, desde el Gobierno de Aragón entendimos que era nuestra responsabilidad hacer aquello que el Ministerio nos encomendaba y por eso estáis estos ocho proyectos, estos ocho investigadores e investigadoras aquí, para contarnos qué es lo que estáis haciendo y en qué consisten esos proyectos que se aprobaron en su momento y que van a ser financiados por parte del Gobierno de Aragón. Creo que los protagonistas sois vosotros y vosotras, así que no me alargo más, simplemente agradeceros el trabajo que estáis realizando y sobre todo agradeceros que hayáis sacado un ratito de vuestro tiempo en la investigación para contárnoslo y, además, la diligencia con la que nos habéis tratado para poder participar en este encuentro. Creo que la lucha contra la COVID es una responsabilidad de todos y todas y también es una responsabilidad de los que estamos en los gobiernos dar visibilidad a los que estáis en la primera fila de batalla intentando que esta situación excepcional en la que vivimos termine cuanto antes y de la mejor manera. Así que, si os parece, pasamos ya a escucharos a los verdaderos protagonistas. Yo tengo aquí un orden de intervención que creo que también tenéis vosotras y no yo os iré presentando uno a uno, ¿vale? Empezamos por Yamir Moreno de la Universidad de Zaragoza. Aquí estamos. A ver si lo… Muy bien, gracias. Bueno, trataré de ceñirme a los diez minutos. Este proyecto es un proyecto que plantea la creación de una plataforma computacional epidemiológica que basado en datos para la evaluación de escenarios de propagación y contención de la COVID en España. En particular, empezamos por Aragón, por Zaragoza, y luego después escalaremos la plataforma al resto de España. Empezar por decir que un poco el objetivo es hacer algo parecido a lo que hacemos cuando predecimos el tiempo. Queremos predecir cuando tenemos un huracán, predecimos su trayectoria, y esto no quiere decir que en el 100% de los casos acertemos. Simplemente lo que hacemos es un cono de probabilidad donde dices esta es la trayectoria más probable. Pues con la epidemia lo que queremos hacer es lo mismo. Queremos predecir la evolución de la epidemia en el sentido de qué tipo de medidas se pueden adoptar y cuál sería su impacto para la evolución de la epidemia. Hay un aspecto fundamental aquí que diferencia la predicción del tiempo de la predicción de una epidemia y es que el tiempo no va a cambiar independientemente de que tú lo hayas predicho o no. Mientras que cuando predices una epidemia y esto se hace público, como los humanos estamos involucrados y hay un factor humano ahí que tiene que ver con el cambio de comportamiento, la propia predicción podría modificar el comportamiento de las personas. Y de hecho se sabe que en esta pandemia ha habido algunos casos donde hay algunas medidas que directamente no han logrado bajar la incidencia, pero concienciar a la población pues tiene sus partes positivas porque el cambio de comportamiento que se induce lleva consigo que se reduce la incidencia de la enfermedad. Entonces esto hace más difícil la predicción y la necesidad de hacerla basado en datos. Decir también que la COVID no es una cosa que nos pille de sorpresa. Los que venimos trabajando en la modelación de epidemias desde hace años estamos acostumbrados a que de vez en cuando salga alguna de estas epidemias. Todos vimos en su momento hablar del SARS. Probablemente el MERS es menos conocido, que es otro coronavirus que es endémico además en el Medio Oriente, etc. Entonces, bueno, desde hace unos años, en particular desde hace unos 20 años, en nuestro grupo venimos desarrollando las técnicas que nos permiten modelar, desde el punto de vista computacional, la propagación de epidemias. Y esto es una cosa además que no es ajeno a la comunidad científica internacional. Pues bueno, prácticamente desde Bernoulli en el año 1776 tenemos los primeros enfoques para trabajar con este tipo de epidemias. Y los modelos que se usan son modelos que tienen años de antigüedad, más o menos un siglo. La única cosa es que ahora tenemos una posibilidad que no teníamos antes y es que tenemos sensores, tenemos datos, podemos afinar mucho más esos modelos y hacerlos cada vez más realistas. Y es precisamente lo que queremos hacer con el proyecto, es incorporar esos datos, que en nuestro caso serán datos de movilidad y datos de estructura demográfica, que son los que te dan, digamos, la red de interacción. Y a través de esta red de interacción y los datos de movilidad podemos entonces ver cuál es el comportamiento colectivo y cuáles son los parámetros o los factores que más determina la propagación de la epidemia. O sea, que en resumen, la idea y el objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo epidemiológico computacional con un gran nivel de detalle que esté basado en datos para la toma de decisiones y para la evaluación de escenarios relacionados con la propagación de la COVID-19 o enfermedades de ciclo corto en general con una historia similar. Quiero decir con esto que cualquier trabajo que hagamos con esto y una enfermedad que comparta las vías de transmisión de la COVID-19 también podría ser modelada a través de esta plataforma, como puede ser, por ejemplo, una gripe o podría ser algún otro tipo de enfermedad que sea de transmisión vía aérea, etc. La idea se ve un poco en este diagrama. Empezaremos por el panel de la derecha, es construirnos una sociedad artificial. En este caso empezaremos por Zaragoza o hemos empezado por Zaragoza porque ya el proyecto está en marcha. Tenemos que hacer, ahora lo explicaré un poquito mejor, una sociedad que sea reflejo de la real para poder moderar las interacciones entre las personas, que al final es un virus que se transmite por contacto entre personas y por interacción entre personas, por lo tanto tenemos que modelar esa interacción. A partir de ahí entonces lo acoplamos a un modelo de movilidad entre poblaciones y esto nos permitirá generalizar el modelo al resto de España. Esto es una cosa que ya hemos hecho. En Boston teníamos datos, lo hicimos en Boston simplemente porque era donde teníamos los datos. Hay una compañía que hay usuarios que voluntariamente dan su geolocalización y eso nos permite construir las redes de contactos. Para construir las redes de contactos tenemos que tener en cuenta cuáles son las interacciones fundamentales, digamos, a las que podemos prestar atención. En general, estas se consideran que son cuatro capas las más importantes. Una es la capa de escuela, digamos, donde se resumen todas las interacciones entre estudiantes, entre niños, etc. Otra capa que es la capa de los hogares, que es esta capa de aquí, que es donde se producen las interacciones que duran más, son las interacciones y son más cercanas. Y finalmente, otras dos capas que hay veces que se ponen juntas pero que también se pueden poner por separado, que son la capa de lugares de trabajo y lo que llamamos la capa comunitaria, que es donde se producen interacciones que son aleatorias o interacciones, digamos, que no son con gente que conoces. Puede ser, por ejemplo, una interacción en un centro comercial, en un restaurante, en un medio de transporte, etc. Con todo esto, lo acoplamos a un modelo que es específicamente desarrollado para la propagación de la COVID-19 y esto nos permite sacar algunas conclusiones sobre cómo se propaga la epidemia. Pues es un poco lo que queremos hacer en Zaragoza y lo que hemos empezado es por crearnos esta Zaragoza digital que es basada en datos. Tiene tres pasos, digamos, la creación de estos modelos. Primero, crear una reproducción digital de Zaragoza. Para esto usamos datos que tenemos a mano, como por ejemplo la encuesta de población activa, datos del INE, Aragón Open Data, Zaragoza Open Data, etc. Luego después, con esto lo acoplaremos al modelo epidemiológico para evaluar el potencial predictivo de la misma y la propagación de la epidemia. Y finalmente, extenderemos la metodología a otros capitales de provincia, empezando por la comunidad de Aragón y luego después al resto de España. Como decía, ya hemos empezado a crear la Zaragoza digital. Y para eso vamos a crear, hemos creado ya estas cuatro capas. Nos falta todavía algún detalle por terminar. La primera son los centros educativos y ahí tenemos información que es pública sobre dónde están localizadas las escuelas, desde infantil hasta primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, etc. Después tenemos la capa residencial, donde tenemos creación de hogares que son realistas, realistas desde el punto de vista de que siguen la estadística que conocemos. Aquí no tenemos nombres y apellidos, es simplemente un modelo basado en agente que estadísticamente es equivalente a la población real. Aquí tendremos hogares, residencias de ancianos, etc. Centros laborales, que será la otra capa. Y finalmente la capa comunitaria, donde se producen las interacciones son aleatorias en tiendas, bares, modelización de transporte, etc. Para que os hagáis una idea del tipo de datos que usamos, estas son las cosas que hacemos. Por ejemplo, este mapa muestra la localización de cada una de las escuelas que tenemos en la ciudad de Zaragoza, desde infantil hasta primaria, hasta secundaria. En este caso son todos los menores de 16 años, también tenemos los campus universitarios, etc. Tenemos además la distribución de hogares, y esta distribución de hogares está dada por edad, que es un factor muy importante en la propagación de la COVID. Por ejemplo, aquí las zonas más oscuras se ven que son los… Por ejemplo, aquí se ve que la gente joven está más bien en la periferia, en los barrios nuevos, digamos, en la ciudad de Zaragoza, mientras que la gente que tiene mayor edad, hay algunas en barrios periféricos, las fuentes, etc., pero muchos de ellos también se concentran en las zonas centrales de la ciudad, y así sucesivamente. Luego después tenemos también la tipología del hogar, o sea, cuántas personas viven solas, los adultos, los ancianos, cuántos jóvenes viven con adultos, cuántos hogares tienen las tres generaciones allí, etc. Todo este tipo de datos son los que están disponibles, son open access, open data, digamos. También tenemos la diferencia de edad entre hombres y mujeres cuando viven juntas, las parejas que son monoparentales, la diferencia de edad entre hermanos, número de hijos, etc. Todo esto lo hacemos porque a la hora de crear la sociedad artificial, yo lo que hago es creo un hogar y cuando creamos un hogar, a ese hogar le tenemos que asignar unas personas, y esas personas las asignamos en función de estas estadísticas. Sabemos cuántos hogares son monoparentales, por lo tanto sabemos cómo tenemos que crear ese hogar, etc. Y una vez que creamos esta Zaragoza artificial, podemos acoplar el modelo epidemiológico, como ya decía antes, o sea, tendríamos esta parte que nos permitiría calcular la incidencia. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, finalmente una vez que creamos esto, hacemos lo mismo con otras capitales de provincia para pasar a toda España. Hemos empezado a pasar a uso, obviamente, por razones que conocemos mejor los datos, etc., y además porque es el origen del proyecto, y luego después iremos a la comunidad de Aragón, con lo cual incluiremos Teruel y Huesca, y luego después iremos entonces a las grandes ciudades que se conectan también entre ellas a través de modelos de movilidad. ¿Para qué nos sirve esta plataforma computacional? Y con esto casi estoy terminando. Pues, bueno, es una plataforma computacional que integrará datos, que podremos simular la epidemia, y por lo tanto podemos hacer predicción sobre la evolución. Y será una herramienta, además, de vigilancia epidemiológica. ¿Qué tipo de respuestas podemos dar con este tipo de modelos? Pues, bueno, podemos en primer lugar aportar a la toma de decisiones informada. Podemos decir, esto es lo que pasaría en estas circunstancias. Podríamos evaluar escenarios epidemiológicos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la interacción con otra enfermedad? O podría ser la gripe, es una pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Qué pasaría si tuviese una determinada fracción de la población que puedo vacunar, etc.? Simular estrategias de contención para comparar cuáles son las más efectivas. Ahora mismo, los resultados que hemos obtenido nos dicen que lo más importante es rastreo y hacer test, rastrear y hacer las cuarentenas cuando sea oportuno. Simulación de otras intervenciones no farmacológicas, como puede ser reducción de movilidad, confinamiento total o perimetral, evaluar el impacto de este tipo de medidas, si es reducir un sector determinado, como puede ser la restauración o pueden ser las escuelas, etc. Y, finalmente, el impacto socioeconómico también en la población, porque, como tenemos datos de estructura demográfica, pues también tendremos datos de, digamos, el ingreso medio, si eso es clase media, clase alta, clase central, ¿no? Entonces, esto también lo podríamos hacer. Y, finalmente, esto que se llama efectos a largo plazo de la COVID, que a medida que se sepa más, pues podremos saber a qué nos deberíamos enfrentar una vez que podremos contra la COVID, pero que ya sabemos que desarrollamos otras comorbilidades como resultado de la COVID. Esto ya lo hemos hecho. De hecho, en Boston, por ejemplo, hemos calculado diferentes escenarios y hemos demostrado en estos últimos paneles de aquí que realmente el test y el tracing es lo que funciona. Y con esto se puede convivir, además, con unos niveles que te permiten no saturar el sistema de salud. La línea aquí horizontal es la capacidad hospitalaria y vemos que si tenemos un nivel de, en cuanto a ocupación de UCI, vemos si tenemos un nivel de rastreo y test. Pues, nada, esto es lo que quería comentaros y en eso estamos. Muchísimas gracias, Yamir, muy interesante y gracias por el trabajo que estáis realizando. Si os parece, pasamos la palabra a Isabel Aguilar, de LIS. Hola, buenos días. Voy a intentar yo también compartir la pantalla, a ver si se ve. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad de hablar aquí. Yo soy Isabel Aguilar. Soy la COIP, junto con María José Rabanake, de este proyecto que tiene por título Utilización de Servicios Sanitarios en Pacientes COVID-19 y su Impacto en Salud. Es un proyecto que hacemos desde la Universidad de Zaragoza, en concreto desde el Grupo de Investigación de Servicios Sanitarios de Aragón, dentro del Grupo de Excelencia del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Y es un proyecto que contó desde el principio con el apoyo del Departamento de Sanidad, en concreto con la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Bien, como contexto, decir que cosas que ya conocemos, que ya hemos estado viendo, esta pandemia ha supuesto un gran reto, ya no solo en términos de salud de la población, sino sobre todo en el tema de los servicios asistenciales, que nos estamos poniendo a prueba constantemente. Y también se ha sido descrito por los principales organismos, lo avisó la OCDE muy prontito, muy pronto, de que teníamos que tener cuidado porque esta pandemia no era igual para todos los grupos, sino que tenía un impacto diferencial en grupos vulnerables. Lo hemos visto en Aragón, especialmente en la segunda ola. Claro, todo esto ocurre en un momento donde hemos observado déficits de los sistemas sanitarios. Son situaciones críticas, situaciones de urgencia, en las cuales este manejo a veces es dificultoso. Por lo tanto, no siempre las atenciones son adecuadas. Es mucho, o existe un mayor riesgo de que esta atención, además, sea desigual en grupos vulnerables. Y, además, y esto no lo tenemos que perder de vista, va a tener también un impacto en patología no COVID, cómo estos pacientes no COVID son atentos en nuestro sistema sanitario. Con esto nosotros nos planteamos un objetivo que era identificar el perfil demográfico y socioeconómico de los casos de COVID-19 en Aragón, analizar cómo habían utilizado los servicios sanitarios y cómo esta utilización de servicios sanitarios podía haber condicionado el impacto que tenían sobre la salud de los pacientes. Todo esto con el fin de poder plantear estrategias que minimicen las más que probables variaciones. Hemos planteado un estudio en tres fases. En primer lugar, esa caracterización de los casos de COVID con la identificación de desigualdades en salud. Un análisis de acceso y utilización de servicios sanitarios tanto de estos pacientes como de los pacientes no COVID, qué está pasando con ellos en estos momentos. Y, por último, cómo esta utilización, qué impacto ha tenido en la salud de los sujetos y también en los costes de la atención, que a fin de cuentas es algo que es fundamental para el correcto desarrollo y mantenimiento de nuestro sistema. Nosotros identificamos a los sujetos a través del sistema de vigilancia de la comunidad autónoma de Aragón, de la llamada cohorte Aragón COVID-19, que incluye todos los casos investigados por COVID, tanto sospechosos como confirmados. Y completamos toda esta información a través de bases de datos administrativas, que son esas bases de datos que genera el sistema sanitario cada vez que una persona tiene un contacto con él, ya sean bases de datos de usuarios, de hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Hemos planteado un proyecto que tiene una actualización bimensual de la información hasta seis meses antes de finalizar el proyecto y, de momento, ahora mismo estamos con la tercera actualización de la información. Bien, simplemente por explicar un poquito más el desarrollo en esa primera fase de caracterización de los casos de COVID-19 en Aragón y de identificación de desigualdades, básicamente el objetivo es determinar en Aragón si ha habido, como se ha descrito en otros sitios, ese impacto diferencial de la COVID, sobre todo en grupos vulnerables. Y hablamos de tres ejes de desigualdad clásico, el eje de desigualdad de género, el eje de desigualdad territorial, además tenemos un territorio con unas características muy especiales, mucha dispersión, poblaciones rurales, donde el acceso a los servicios sanitarios a veces no es tan sencillo y una desigualdad socioeconómica, lo consideramos a través de indicadores individuales y hay indicadores del área de residencia donde pertenece el sujeto, que más son indicadores que interaccionan e influyen entre sí. Analizamos la distribución, la variabilidad geográfica que existe en nuestro territorio en función de estos distintos ejes de desigualdad y es un proyecto en el que estamos poniendo todo el rato el foco o nos gusta también incidir en dos tipos de poblaciones, además de la población global. Por un lado, las personas institucionalizadas, que han sido o están siendo una de las grandes castigadas por la pandemia, y por otra parte el personal sanitario, que también ha sufrido mucho las consecuencias de todo ello. En la segunda fase de análisis de acceso y utilización de servicios sanitarios, lo que pretendemos es tener una visión integral, porque a veces es difícil, entre todo este malasmo de información, de ocupación de camas, de ocupaciones de UCI, saber realmente cómo se están utilizando los servicios sanitarios y si existen o no inequidades en esta utilización. Evaluaremos, por tanto, dos tipos de indicadores. Por un lado está el acceso. El acceso es la facilidad que tiene un paciente por llegar al sistema sanitario. Pensemos, por ejemplo, en el acceso es la facilidad que tiene de obtener, en este caso, una cita con su médico de atención primaria o de conseguir una PCR o otro tipo de prueba de diagnóstico. Y, por otro lado, indicadores de utilización. Es decir, una vez que el paciente entra en el sistema, qué posibilidades tiene de que le realicen determinados procedimientos, sus tiempos de estancia, su ingreso o no ingreso a NUCI, etc. Todo esto, de nuevo, para detectar posibles desigualdades o diferencias. Es decir, diferencias no explicadas por la situación clínica del paciente en la atención sanitaria, viendo especialmente qué ha pasado con personas institucionalizadas y personal sanitario. Y sin olvidarnos de que hay otros usuarios del sistema que son pacientes con patologías no COVID. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué problemas en el acceso y en la utilización puede estar teniendo y que, por tanto, puede derivar en peores resultados de su salud también? Y, por último, una tercera fase de estudio del impacto en salud y de la utilización y los costes de la atención. Lo mismo para identificar posibles variaciones. Evaluaremos resultados en salud. Resultados en salud es tanto cuánto dura la estancia hospitalaria de un paciente, a dónde ha ido al alta, ha fallecido, ha podido volver a su hogar o ha tenido que ir a un centro de larga estancia porque le han quedado secuelas. Los eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, que son especialmente sensibles en situaciones como esta, y los costes directos derivados de la atención. De nuevo, muy centrado en los ejes de desigualdad y en estos dos grupos. Bueno, hasta el momento hemos podido obtener una serie de resultados. Nuestros últimos datos disponibles, depurados e inicialmente analizados, vamos a decirlo así, corresponden al 11 de septiembre. Ahora mismo estamos con la tercera extracción, como comentaba, esta es la segunda. Simplemente por tener un poco de perspectiva, ahora mismo, al 11 de septiembre, esta cohorte COVID-Aragón contaba con 30.804 casos confirmados, es decir, con PCRs positivas, que en ese momento era el criterio, de los cuales el 78% correspondía en esa segunda ola aragonesa. Y sí que hemos ido, ya nuestros resultados, ya os digo, muy preliminares, por poder mostrar algo, hemos ido encontrando diferencias según los distintos ejes de desigualdad. Ha habido un cambio sociodemográfico, sobre todo en distribución etaria, ya ha sido descrito, ha sucedido también en Aragón. Hemos pasado de un patrón de personas mayores en primera ola a un patrón de población joven y activa en la segunda. Tenemos un predominio de mujeres y cuando hemos podido analizar preliminarmente estos resultados por nivel socioeconómico individual, en el gráfico de la izquierda, que es el gráfico naranja, sí que vemos que son las personas con bajos niveles de ingresos, las personas activas, es decir, trabajadoras, con ingresos menores de 18.000 euros al año, los que más han padecido el impacto de la epidemia en las dos olas, así como los pensionistas de bajos ingresos. Y, algo llamativo, cuando hablamos del nivel socioeconómico del área de residencia, del sujeto, que sería el gráfico de la derecha, el gráfico verde, vemos que sí que existe, lo que es curioso, que en la primera ola la mayor parte de los casos pertenecían a aquellas áreas con índices de privación muy bajas, es decir, aquellas áreas más ricas, mientras que esto se ha invertido en la segunda ola y probablemente pueda estar, o pensamos que está relacionado, es lo que tenemos ahora que corroborar, con el acceso que se tuvo a las pruebas inicialmente respecto a ahora que están más generalizadas, como pudo haber un infradiagnóstico al principio. No puedo avanzar más datos, simplemente que sí que estamos viendo una importante desigualdad territorial con un predominio urbano, pero hay una importante variabilidad por zona básica de salud con cambios en las distintas olas. Es muy llamativo en determinadas zonas básicas de salud como la segunda ola está siendo mucho más importante. Y en utilización de servicios sanitarios, como han cambiado nuestros métodos diagnósticos, han cambiado los cribados, también tenemos afortunadamente un menor porcentaje de hospitalización, ya digo, esto relacionado con el tipo de diagnóstico, y menores ingresos en UCI. Ya os digo, son datos muy, muy, muy preliminares. Bueno, por mi parte nada más y cualquier duda, muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad que es llamativo que a veces a priori pensábamos que la enfermedad afecta por igual y no, también se nos cuelan desigualdades, así que es tranquilizador pensar que esto también se está analizando y que podremos tener resultados muy pronto, aunque los que ya anticipas son bastante llamativos y seguro que a la gente que estamos en el Gobierno nos darán qué pensar para poder gestionarlo mejor la próxima vez o en estos meses que nos vienen. Paso la palabra en este momento a Pedro Miguel Batista de LIS también, Hola, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad y a ver si voy a compartir mi pantalla con vosotros. Y tengo realmente el honor y el placer de presentaros un poco de qué va nuestro proyecto financiado por el Gobierno de Aragón y un poco dónde estamos en este momento. El proyecto en su inicio va un poco de... Cuando todo esto empezó con el confinamiento, con todas las dificultades que todos teníamos, fue realmente este reto de poder contestar y responder lo mejor que podemos, nosotros científicos, a este reto que es realmente intentar ayudar a la sociedad que en el momento crítico de marzo, abril, pues estábamos en un momento delicado en todo el mundo. Y esto para mostraros el background de una manera muy visual, os mostro en pantalla el mapa de la Universidad de Johns Hopkins con el número de casos que teníamos hace una hora atrás. Y realmente esto va en un crecimiento casi exponencial, diría, tenemos 53 millones de infectados por PCR hoy y la parte más triste que tenemos ya un millón y trescientos mil personas que han muerto de la pandemia. Este es el background donde realmente se ha inserido un poco nuestra iniciativa y la manera como hemos intentado añadir nuestro granito de arena ha sido básicamente juntando un equipo de varios investigadores que estábamos todos en ese momento en casa trabajando en nuestras cosas, pero intentando también pensar cómo podríamos ayudar. Y basados en la expertise de un grupo perfectamente pluridisciplinar, hemos agregado, por así decir, distintas tecnologías de distintas instituciones sobre un mismo paraguas que es el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Entonces, yo como investigador principal del proyecto, esto ha pasado básicamente porque teníamos desarrollado ya hace unos años una tecnología de órganoides pulmonares. Y esto es realmente, son células que sacamos de los pulmones en el momento de ratones, pero que podríamos eventualmente adaptar a los pulmones humanos. Y esto conjugado con la profesora Rosa Bolea y el investigador Araid Santiago Ramón, compañero mío también de Araid y de Liz Aragón, pues hemos decidido que esto sería quizás el momento de adaptar a los órganos de descolmonares infectados con el SARS-CoV-2 en el P3 de la Facultad de Veterinaria, del profesor José Badiola y de Rosa Bolea, pues podríamos realmente crear un modelo nuevo que nos permitiría, usando la quimioteca de la FDA, hacer un cribado de fármacos y percibir que en este momento, en ese momento, marzo, abril, mayo, aún no había mucho conocimiento de lo que realmente podría ayudar los clínicos en el combate a los pacientes infectados que estaban más graves. Hemos pedido también la colaboración de la profesora Isabel Sola y de Luis Enjuanes, del Centro Nacional de Biotecnología, que también tienen interés en los órganos de descolmonares y por eso hemos creado este grupo, este equipo, para poder afrontar el reto que nos habíamos propuesto, que era realmente hacer este cribado de los medicamentos ya aprobados por la FDA. Y esto se basa, como ya os he dicho un poco, en lo que ya teníamos. O sea, generar organoides de pulmón de ratón, básicamente por disociar todas las células que tenemos de un pulmón de un ratón y cuando las ponemos en un hidrogel, en lo que llamamos organoides, pues creamos estas estructuras que veis aquí, redondas, que no son más que células progenitoras de los pulmones de los ratones. En estas células, pues lo que vemos, y eso es lo que veis aquí en estas fotos, son los distintos tipos de células que tenemos presentes en los pulmones, como los neumocitos tipo 1, aquí con la pluroplanina, tipo 2, también las células bronquiolares, aquí con GPC, perdón, con glutú, y las células progenitoras, aquí con ceserias. Esto nos permite, realmente, con este tipo de modelos, tener básicamente todos los distintos tipos de células que están en el pulmón y incluidas las células que, hipotéticamente, con células humanas, ya podríamos infectar con SARS. Esto lo hemos llevado un poco más adelante con los resultados que teníamos del ratón y hemos conseguido, una vez que hemos expandido las células progenitoras del ratón, las hemos también conseguido diferenciar a todos los distintos tipos de células de pulmón. Esto nos permite, por ejemplo, y eso es algo que estamos ya haciendo, que a partir de las muestras humanas podamos hacer biopsias o sacar pequeños trozos de los pulmones de recesiones que nos pasan los cirujanos del midiacervé, el doctor García Tirado, también con la ayuda del neumólogo José María Marín, y básicamente lo que nos hacen es darnos un trozo de pulmón humano que podemos digerir. Al tener la posibilidad, y eso es lo que estamos trabajando ya aquí en el IS, de expandir estas células, podemos también, por análisis genética y también un análisis de lo que son las células inmunológicas que vamos a aislar de este tejido pulmonar humano, que son las células NK y los macrófagos intersticiales y alveolares, podemos percibir si estos pacientes con el SARS reaccionarían más o menos al virus y eso también es una de las cosas que estamos buscando con esto. Con estos datos preliminares, entonces, cuando empezamos a pensar exactamente qué podríamos hacer, pues nos hemos planteado, como os estaba explicando, a partir de las células que sacamos de los pulmones humanos, crear los mismos organoides en vitro, hacer también una descelularización del tejido pulmonar y crear un hidrogel que nos permitirá mantener estos organoides de pulmón en vitro bastante durante más tiempo y en mejores condiciones y una vez optimizado todo el sistema, pues infectarlo en veterinaria y en el CNB con el SARS-CoV. Y esto es el modelo que nos permitirá, entonces, hacer un cribado en larga escala de la quimioteka de la FDA, concentrándonos también, visto que algunos fármacos de esta misma quimioteka ya son conocidos con alguna actividad antiviral, en combinaciones de estas drogas. Esto permitirá también buscar una actividad mayor por combinación de drogas, más de lo que usando solamente fármacos individuales. También con la ayuda de la profesora Isabel Sola y Luis Enjuanes, buscaremos, ya que tenemos algunas células inmunes en estos organoides de pulmón, pues también estamos buscando analizar un poco más a fondo cómo actúa el virus en estas células y cómo activa las células inmunes en este tipo de sistema in vitro. Con todo esto, y este es el proyecto que queremos empezar cuanto antes con la financiación y que ya empezamos en estas partes preliminares de aislar los órganoides de pulmón y desde la deselularización de pulmón, creemos que podemos crear no solamente valor con el screening o el cribado de los fármacos de la quimioteka, pero también generar una plataforma para el futuro, una plataforma robusta, creo yo, que nos permitirá mirar el desarrollo de medicamentos antivirales y antimicrobianos para enfermedades respiratorias en el P3 de veterinario. Y esto es lo que yo creo que con este proyecto podemos crear no solo valor contra esta pandemia, que es lo que tenemos que combatir inmediatamente, pero también para problemas futuros que toda la humanidad o localmente podremos tener que enfrentar. Yo termino muy rápidamente por nombrar los miembros de los grupos que ya realmente están activos en esto y esto se debe mucho también a la tecnología de la postdoc de mi grupo Natalia Sánchez Romero que es quien ha desarrollado toda esta historia de los órganos de pulmón. Con el grupo de la profesora Razabolo ya contamos también con la postdoc Alicia que ya se está involucrando y Aya Inoa del grupo de Santiago Ramón y creemos que muy pronto pues con la compra de una de las máquinas que necesitamos para esto pues estamos haciendo ya el cribado de la quimioteka. Si tenéis preguntas estoy a vuestra disposición y muchas gracias. Muchísimas gracias no puedo más que desearos la mejor de las suertes en esas pruebas in vitro a ver si conseguimos encontrar esa combinación mágica que nos permita que los fármacos puedan funcionar mientras sigue la guerra por la vacuna esta guerra por la vacuna entre tanto esto sería una buenísima noticia así que ánimo con el trabajo. Vale, pasamos la palabra a Antonio Jimeno Miguel del IACS. Buenos días a todos voy a ver si puedo compartir la pantalla me gustaría sobre todo agradecer tanto al gobierno de Aragón y al departamento de Ciencias y en especial a la consejera pues la oportunidad de poder contar de primera mano lo que estamos investigando aquí en Aragón sobre COVID y por supuesto financiar estos proyectos tan necesarios. me gustaría presentarme mi nombre es Antonio Jimeno Miguel soy investigador del Sistema Nacional de Salud en el Instituto Aragón de Ciencias de la Salud y además soy miembro de un grupo de investigación en enfermedades crónicas que está acercado al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón que se llama el grupo de investigación epicrón en enfermedades crónicas me gustaría contaros este proyecto que hemos llamado Patrón de Comorbilidad y Pronóstico de la población COVID-19 en Aragón porque bueno en el grupo que estoy trabajando el grupo Epicrón pues somos un grupo multidisciplinar formado por epidemiólogos y clínicos de muchas ramas asistenciales con gente que está en contacto estrecho con el paciente y en este grupo pues bueno estamos trabajando para el abordaje de la cronicidad no solo desde un punto de vista teórico para poder caracterizar este problema de las enfermedades crónicas de la población pero sino también para estar en un contacto muy estrecho con las necesidades de investigación que hay en el sistema sanitario por eso bueno trabajamos en contacto muy estrecho con el departamento de sanidad con clínicos que son especialistas en atención primaria tanto como en hospital y bueno entonces desde el minuto cero pues intentamos empezar a trabajar en la pandemia para poder dar información útil para el sistema contactamos con el departamento de sanidad con todos nuestros clínicos y pensamos a ver cómo podíamos empezar a trabajar para dar información útil esto nos llevó a pensar dado nuestro expertise en enfermedades crónicas pues bueno se estaba ya leyendo en marzo al principio de la pandemia que había personas pues bueno que podían tener un perfil mayor de mortalidad o de peor pronóstico por COVID en función de las patologías previas que tuviera el paciente no solo las patologías además también el consumo de determinados fármacos y en este momento bueno la evidencia no era muy inconsistente se hablaba ya de determinadas enfermedades como la diabetes etcétera pero no había información todavía fidedigna por ello se nos decantamos por presentar este proyecto a la convocatoria de Carlos III que llamamos estudio pre-COVID con un objetivo principal que era el de crear una corte dinámica de todos aquellos pacientes infectados por COVID lo que queríamos hacer el objetivo principal era identificar aquellos factores tanto sociodemográficos como clínicos que estaban asociados a un peor pronóstico a una mayor mortalidad en estos pacientes infectados de COVID dado el expertise de nuestro grupo como digo decidimos enfocar esto bueno con un poco poner el foco en las enfermedades crónicas en aquellos tratamientos de fármacos crónicos que el paciente tenía en el momento de la infección digamos que sería un trabajo complementario al que ha presentado mi colega Isabel Aguilar hace un ratito porque también de hecho nos pusimos a trabajar también con el departamento de sanidad con las diferentes direcciones generales y también con la misma fuente de información de esta forma diseñamos un estudio observacional que como digo es una corte dinámica en la que vamos incluyendo periódicamente todos los pacientes infectados en un primer momento en la primera ola de la pandemia para poder ya aportar información en el sistema sanitario decidimos hacer un primer corte del 4 de marzo que fue el primer caso confirmado por Aragón hasta el 17 de abril y seguimos a estos pacientes un mínimo de 30 días para poder estudiar esos factores demográficos y clínicos asociados a un peor pronóstico esta información la hemos obtenido de un registro que hizo ADO que el gobierno de Aragón en el departamento de sanidad en la que va incluyendo periódicamente todos los pacientes COVID positivos confirmados y además lo que hacemos nosotros es dar nuestro expertise ya en estudiar la cronicidad en Aragón tenemos una base de datos muy potente en la que unimos toda esta información de toda la clínica electrónica del paciente de todos los registros de dispensación farmacéutica y de la base de datos de usuarios de forma que tenemos un estudio longitudinal muy potente con información de todo este tipo por ello las variables más importantes que estamos estudiando en estos momentos son obviamente variables sociodemográficas como el sexo y la edad el país de nacimiento si la persona es inmigrante o no la básica de salud nos interesa mucho saber si es de zona rural o urbana y por otra parte como digo todas aquellas variables clínicas como son todos los de datos crónicos que presenta el paciente todos los fármacos que han sido desplegados la presencia de multimorbilidad y polifarmáticos o más enfermedades crónicas o el consumo de varios fármacos de forma simultánea y por otra parte también nos pareció interesante el hecho de estudiar si el paciente había sido o no vacunado de la gripe en la campaña anterior bueno los análisis que hemos hecho que estamos todavía realizando son en primer lugar análisis descriptivos queremos hacer una foto una foto de la población que nos permita caracterizar que nos permita conocer una población y por otra parte ya lo que hacemos son técnicas de modificación predictiva técnicas que van de una complejidad menos o mayor en primer lugar empezamos con modelos de regresión logística ajustados por determinadas variables que nos van a dar pues digamos una medida de riesgo de mortalidad de cada paciente en función de tenga o no unas determinadas variables y por último lo que hacemos es hacer un modelo completo en el modelo en el que incluimos todas aquellas variables y también podemos estudiar cómo se combinan cómo interaccionan estas variables de forma conjunta por ahora como digo empezamos a trabajar desde el minuto cero en la pandemia entonces bueno ya tenemos resultados preliminares en esta primera diapositiva que veis bueno es un primer artículo que publicamos hace unos meses en la que digamos caracterizamos hacemos una foto de cuál es toda la carga crónica del paciente de los pacientes infectados por COVID en un total de 4.000 pacientes y en este trabajo lo que hemos caracterizado es que bueno que no se empezaba a saber pues la edad fue un factor clave en la mortalidad o sea la mortalidad incrementaba el riesgo o sea la edad incrementaba el riesgo de fallecer más o menos 10 veces si eres mayor de 65 años y esto ya se multiplica por 40 veces cuando ya es población mayor de 85 años además también hemos descubierto que bueno el perfil que más se asocia a mortalidad en función de la comorbilidad sería un perfil digamos cardiovascular o sea con enfermedades como pueden ser la diabetes la insuficiencia cardíaca o el infarto agudo de miocardio por otra parte como digo también era muy interesante poder conocer o poder caracterizar el efecto que tenía la vacuna de la gripe la mortalidad de pacientes porque ya hubo un momento en el verano que se puso un poco en la entredudas y si podía ser que la vacuna de la gripe pudiera afectar de forma negativa a los pacientes bueno no teníamos estos datos de 4.000 pacientes hicimos un análisis y bueno y descubrimos que realmente pues no está asociado a la vacuna por lo tanto nos sentimos con el deber no de promover esto y decir bueno aquí lo que estaba pasando y aquí como podéis ver hicimos una carta leí con una revista muy importante en la que decimos la necesidad o la importancia de vacunar de gripe porque ya de esta forma se puede minimizar un poco el peligro de la pandemia además como os digo estamos en contacto con el sistema sanitario y no nos quedamos solo en publicar el paper pues también hablamos con el gobierno de Aragón y de hecho se han utilizado este trabajo como base de la campaña de vacunación de Aragón de este año los próximos pasos de este proyecto como digo es una corte dinámica el estudio ahora ya a día de hoy tenemos un total de 31.988 pacientes con pérdida positiva de COVID queremos seguir ampliando esta corte durante toda la pandemia para poder caracterizarla y lo que queremos hacer ahora es hacer ya que estamos digamos caracterizando a la población en función del riesgo de fallecer o no el próximo paso es vale a los que sobrevive que afortunadamente son la mayoría el que está pasando ahora que secuelas va a tener esta población que nuevas enfermedades se pueden ir asociando etcétera por ahora uno esperaría que a lo mejor lo fácil sería tener secuelas de tipo respiratorio secuelas de tipo físico pero ya se está investigando sobre el tema y se ve que no solo es esto sino que también hay una carga muy importante emocional que puede desarrollar pues sintomatología de tipo más de depresión de ansiedad etcétera además también queremos hacer un análisis un poco más complejo con una técnica que se llama natural análisis para analizar los cambios en la relación entre enfermedades como evoluciona eso en la situación base al pre-COVID comparada con la situación después cuando ya te has infectado de COVID has sobrevivido y además otro objetivo importante del proyecto pues es compararnos también con otros contextos sanitarios por eso el título del proyecto dice que nos queremos comparar también con la región de Campania en Italia y con el hospital Partauli de Barcelona también saber un poco caracterizar qué está pasando en nuestro contexto compararnos con otros contextos y también de esta forma se podría incluso validar los resultados es una forma de lo que tú obtienes poder validarlos en otros entornos y ver si realmente los resultados pues son extraporables y esto es todo lo que quería comentar muchas gracias a todos Muchísimas gracias muy interesante también porque al final toda esta información y las conclusiones que obtengáis seguro que nos ayudan a poder gestionar un poquito mejor una situación tan difícil como la que estamos viviendo Paso la palabra a José Ramón Paño de LIS Ahora Perfecto Vale Estoy solo aquí estoy en el hospital me quito la mascarilla no hay nadie más en la habitación y ventana abierta primero muchas gracias por haber financiado este proyecto y también por haber dado la oportunidad de presentarlo aquí yo os lo voy a contar de viva voz el estudio se titula el acrónimo es Seroprof y tiene dos partes Seroprof de serología que es una forma de diagnosticar infecciones mediante la identificación de anticuerpos específicos frente a la infección y prof de profesionales sanitarios porque es un estudio que trataba inicialmente de evaluar la presencia de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 en profesionales sanitarios y un poco el contexto de este estudio cuando se planteó que se acabó de redactar en marzo para poder presentar a esta convocatoria es que teníamos problemas por todos lados yo soy investigador clínico soy médico del servicio de enfermedades infecciosas del clínico de Zaragoza y trabajo con otros compañeros también clínicos y microbiólogos en el grupo de investigación clínica en patología infecciosa y bueno pues ya sabéis como fue marzo que fue una avalancha y fue una avalancha de problemas teníamos grandes problemas en el diagnóstico de esta infección y había dificultad para acceder a la PCR que es la prueba para diagnóstico en el momento en el que el paciente presenta síntomas y no era posible tampoco en ese momento el diagnóstico serológico no podíamos identificar qué personas habían pasado la infección previamente porque no existía ningún test que nos permitiera identificar anticuerpos específicos frente a este virus nos encontramos también con problemas en los equipos de protección personal los profesionales sanitarios pues se exponían o pensábamos que nos estábamos exponiendo usando material realmente que era un material deficitario y además escaso y no sabíamos cuántos de nosotros nos habíamos infectado o no nos habíamos infectado y esto era importante porque dentro de todo el desconocimiento que había de la infección asumíamos que si nos quedábamos sin equipos de protección personal igual era más racional poner en primera línea a aquellas personas que ya se habían infectado esto desde las limitaciones de toda la escasez que había en ese momento pues pensamos que era interesante saber qué personas podían tener por lo menos una menor susceptibilidad a desarrollar enfermedades graves de nuevo por este virus y además nos encontramos en un contexto de una grave limitación de recursos terapéuticos no teníamos fármacos que supiéramos que funcionaran de los que pensábamos que funcionaran que podían funcionar teníamos una escasa escaso número y además con riesgo de desabastecimiento y lo que teníamos claro es que si la única cosa que no se iba a acabar si las cosas iban mal era el plasma de las personas porque cuanto peor fueran las cosas más personas iban a tener anticuerpos frente a la enfermedad y nos planteamos si el plasma podía ser un recurso terapéutico y bueno pues también como he dicho había los profesionales son un recurso muy importante y a lo mejor podíamos racionalizar un poco la distribución de lo que eran los profesionales sanitarios y por eso en este caso saber cuántas profesionales se habían infectado o no y saber cuántos de esos profesionales tenían una inmunidad protectora o por lo menos que los anticuerpos identificados fueran neutralizantes que impidieran el crecimiento del virus para nosotros era importante por todas estas razones y es en este contexto en el que nació el proyecto el proyecto lo que surgió con la intención de diseñar un test de anticuerpo que nos permitiera hacer un barrido de la serología o de la situación serológica de todos los profesionales sanitarios del hospital clínico y del sector sanitario 3 para identificar cuántos habían estado infectados cuáles eran las circunstancias que les habían llevado a estar infectados los factores de riesgo y finalmente seleccionar aquellos que pudieran ser unos mejores donantes o que por lo menos estuvieran mejor protegidos este fue el objetivo un poco o la idea del inicio de este proyecto afortunadamente conforme fueron avanzando los meses pues los recursos diagnósticos mejoraron ya era posible diagnosticar serológicamente la infección y por eso adaptamos lo que es el diseño del estudio para los aspectos que no quedaban respondidos en el momento en que se inició lo que es la financiación y comentaros que yo soy clínico yo soy investigador clínico soy amateur yo lo digo siempre aquí vosotros sois unos grandísimos investigadores sois investigadores profesionales pero yo por desgracia soy investigador profesional porque el sistema sanitario no reconoce la figura de investigador senior o por lo menos no lo tiene en cuenta yo creo le quiero pedir desde aquí que bueno que yo creo que a lo mejor es una cuestión de que ambas consejerías las más relacionadas hablen del tema de que el investigador clínico lo que los sajones hablan physician scientist es el médico clínico pero también científico se promueva en Aragón en esta dotación de plazas o de profesionales en los hospitales que haya determinado número de plazas aunque sea muy bajito yo no digo que sean muchos pero que haya un número determinado de plazas que sean asignadas específicamente a investigadores clínicos que pueden hacer tanto de médicos como investigadores yo creo que es una cosa que hay que hacer porque los problemas clínicos los identificamos nosotros y es importante poder tanto identificar los problemas como plantear diseños que permitan dar solución y dicho esto tengo que decir que tengo que agradecer al equipo de Julián Pardo el haber trabajado juntos porque si yo identifico los problemas y las necesidades pero no tengo acceso a un científico básico no trabajamos juntos no nos coordinamos no nos intentamos superar no hubiera habido solución y tengo que reconocer y quiero hacerlo público aquí que para mí ha sido una experiencia increíble el poder trabajar con Julián y con todo su equipo porque nos ha permitido hacer un montón de cosas yo creo que en un tiempo récord se diseñó la prueba de diagnóstico serológico desde todo el grupo de lo que es Julián se identificó cuál podía ser la mejor proteína del virus la proteína de la espícula la spike y en concreto el dominio que probablemente identificara la zona más sensible del virus que si existía anticuerpos dirigidos contra esa zona probablemente sería neutralizante se identificó esa proteína en contacto con otros grupos internacionales se sintetizó esa proteína y se diseñó una prueba diagnóstica en un tiempo para mí extremadamente rápido y no sólo eso sino que además se logró cultivar el virus yo creo que también dentro de lo que es el equipo de Julián también con el equipo del doctor Badiola se consiguió cultivar el virus fue el primer equipo que cultivó el virus en Aragón y eso sirvió también para diseñar un nuevo experimento que es un experimento de neutralización y yo identificamos anticuerpos que están dirigidos frente a esa diana pero esos anticuerpos realmente neutralizan el virus o no y eso hay que hacerlo con virus vivo y también lo hizo el equipo de Julián Pardo y finalmente como nos dimos cuenta de que no todos los profesionales que habían todas las personas que habían tenido contacto con la infección que habían estado infectados tenían anticuerpos de los que podíamos decir neutralizantes nos dimos un paso más y el paso más es tratar de estudiar cómo son las células las células que tienen que fabricar esos anticuerpos y las células que actúan por otra vía de la inmunidad la inmunidad celular en las personas que habían pasado el COVID porque pensamos o conforme va avanzando lo que conocemos de esta enfermedad sabemos que hay distintos mecanismos protectores y además también nos añadimos otra cuestión es evaluar cuánto dura esa situación inmune y sobre la base de esta idea clínica y de la identificación de esos profesionales que habían estado en contacto con el virus bien que lo habíamos identificado a través de PCR o bien a través de un estudio de seroprevalencia realizado promovido por lo que es el propio hospital seleccionamos aproximadamente 180 profesionales en los que se estudia la cifra o la presencia o no de anticuerpos neutralizantes y aproximadamente el 20% de ellos tenían unos títulos altos en los que se comprobaba en el estudio in vitro que había una neutralización del virus en aproximadamente el 30% había una cantidad considerable de anticuerpos neutralizantes 30% en los que con una probabilidad alta se demostraba una neutralización del virus de una manera significativa también menor que en el caso anterior de una manera significativa un 50% aproximadamente de los profesionales no logramos identificar anticuerpos neutralizantes como digo llegado a este punto nos planteamos cómo completar esto que habíamos iniciado y decidimos hacer una segunda ronda de estudio de seroprevalencia para comprobar cómo en esas personas que sí que se habían identificado anticuerpos eso se evolucionaban a lo largo del tiempo y estamos pendientes de analizar y también como he dicho anteriormente el estudio tanto de las de la inmunidad de las células B la que son las linfocitos B que son los encargados de producir los anticuerpos y específicas frente a este virus y la cantidad de células T que son las encargadas de iniciar otro tipo de respuestas en estas personas para tratar de identificar otros mecanismos adicionales de protección que pueden estar presentes y que pueden ser útiles a la hora de plantear estrategias tanto de prevención como de tratamiento y esta es la fase en la que estamos ahora en la fase de comprobar cuál es la evolución de los anticuerpos entre los profesionales sanitarios y también de identificar cuál es la respuesta tanto humoral de células pero de las células B y de las células T específicas en pacientes COVID y yo creo que en las próximas semanas podremos tener ya más información sobre esta última parte del proyecto gracias Muchísimas gracias José Ramón lo primero por el atrevimiento de dar ese salto de estar en la primera fila de la batalla contra la COVID a acudir a investigar y te tomo la palabra respecto a esa solicitud que se hace creo que es un momento de apostar no solo por la interdisciplinaridad sino también por la flexibilidad de nuestros profesionales y te tomo la palabra para tener esas conversaciones con sanidad y poder y poder facilitar esas plazas que creo que bueno que también nos tiene que dar un aprendizaje en cómo se está gestionando esta pandemia para mejorar también los sistemas a futuro así que muchísimas gracias Pasamos la palabra a Ramón Hurtado de la Universidad de Zaragoza Hola muy buenas a todas Vale muy bien Bueno yo me llamo Ramón Hurtado Guerrero y trabajo en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos BIFI también y este proyecto es en colaboración con Julián Pardo del CIBA que ha sido mencionado hace un momento por José Ramón y lo primero que me gustaría también es agradecer a la DGA por habernos financiado este proyecto y este proyecto nació más o menos en marzo-abril cuando Julián me contactó para expresar la proteína RBD que es la proteína de unión del virus a AC2 porque la necesitaban como José Ramón ha comentado en el hospital para los test serológicos empezamos con esto y a raíz de esto se nos ocurrió intentar desarrollar un proyecto basado en Anobodis y Adironis como moléculas para neutralizar la entrada del virus y prevenir de esta manera la infección de este patógeno a ver bueno el nombre del proyecto como podéis ver es el desarrollo de Anobodis y Adironis frente al dominio RBD de Spike para evitar la penetración del virus en células humanas más o menos un poquito de introducción sobre el modo de lo que se sabe hoy en día sobre cómo el virus penetra en células humanas hace unos 5 o 6 meses ya se sabía bastante bien que el virus penetraba a través de AC2 y lo que se ha descubierto hace poco y este es un descubrimiento bastante importante es que las células eucariotas y en humanos sobre todo bueno en general en eucariotas superiores tienen un tipo de azúcar o polímero que se llama protoglicano tipo heparina básicamente es un polímero de dos azúcares que se repiten un montón de veces cientos de veces y esto forma este polímero está formado por un azúcar llamado enacetilglucosamina y un azúcar llamado glucurónico y además esto está sulfatado y puede tener diferentes grados de sulfatación como en el caso de la heparina lo que se publicó recientemente hace un par de meses o un mes más o menos fue que el virus este sería una representación del virus Spikes estaría en verde necesita el primer contacto con heparan protoglycan o este tipo de polímero para ser conducido o ver de esta manera a AC2 y cuando se une a AC2 entonces cuando penetra esta sería una estructura que se publicó ahora unos tres o cuatro meses de la proteína Spike que sería la proteína de la superficie del virus y aquí veréis en verde es el dominio RBD esto es un dominio que puede estar en tres conformaciones se ha descrito que puede estar en una conformación UP que es la que veis aquí y es la que necesita el virus para poder interaccionar con AC2 es una conformación también llamada DOWN que está embebida dentro de la proteína y en esta conformación no podría unirse a AC2 la mayoría de los anticuerpos que se han descrito y hay varios artículos al respecto e incluso nanobodies todos si todos lo que hacen es que interaccionan con este dominio con el dominio RBD de Spike aquí abajo lo que podéis ver es la que también se ha escrito por un grupo chino la unión de este RBD a AC2 entonces ¿qué es lo que nosotros teníamos en mente? lo que teníamos en mente es intentar trabajar con nanobodies y bueno vuelvo a la diapositiva anterior lo que queríamos sobre todo es inhibir la unión del virus o prevenir la unión de Spike o el dominio RBD de Spike a los eparamprotogolicanos estos o bien inhibir la entrada o la unión del virus a AC2 entonces para eso hemos trabajado con un nanobody que aquí está la estructura este es el el nanobody estaría en gris y el RBD este es el el dominio RBD del virus y lo que hemos hecho es aquí tenéis una serie de residuos en azul y lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses es hacer centrarnos en estos cinco residuos que son los que hemos visto computacionalmente en colaboración con Juan Fernández Recio del Instituto de Ciencias de la Vida del Vino del Logroño cómo mejorar esta unión o sea cómo hacer que estas uniones que sabemos que interaccionan con el RBD del virus cómo hacerlas mejor esto lo hemos hecho lo hemos diseñado computacionalmente y hemos expresado todas estas proteínas y además hemos hecho combinaciones de estas mutaciones para ver si podemos conseguir una mejor unión por otro lado parte del proyecto y esto se ha derivatizado en los últimos meses debido a que hay una gran competencia con el tema de nanobody y anticuerpos y hemos también aprovechado la multivalencia de que el virus presenta spike en un montón de presenta un montón de moléculas en la superficie entonces hemos también diseñado una serie de investigaciones relacionadas con la unión del nanobody a tanto liposomas como glicondendrímeros etcétera entonces para hacer eso nosotros necesitamos modificar el nanobody con cisteína y hemos para eso hemos diseñado cuatro posiciones en las cuatro o cuatro residuos del nanobody en los que hemos incorporado cisteína necesitamos unas cisteínas que son residuos que interaccionan bastante bien con grupos malimidas para funcionalizarlos con liposomas o nanopartículas con los mutantes que comentaba antes hemos purificado hasta 18 mutaciones de tanto mutantes simples como combinaciones de los mismos este sería el WALTAI nuestro nanobody que es un RBD esta es una cuanto mejor cuanto más baja la KD es la unión eso te indica el grado de unión mejor es la unión entonces nuestro WALTAI nuestro body salvaje tiene una unión a RBD de unos 300 nanomolar y hemos conseguido con un mutante mejorarlo pero ligeramente todavía nos queda medir el resto de mutantes que tenemos pero hay una cosa interesante que me gustaría resaltar y es que para corroborar el estudio que se ha descrito que RBD de spike se une a derivados de parina hemos utilizado un oligosacárido de seis unidades de parina el cual se une con una KD de 1,3 micromolar esto es una KD más o menos aceptable pero lo que hemos observado es que nuestro nanobody en presencia de este derivado de parina tiene una mejor unión y además esto indica por un lado que no compite o sea que el RBD del virus se une al nanobody en una cara del nanobody y por otro lado se une a derivados de parina por otra zona esto es interesante porque lo que hemos pensado ahora es hacer combinaciones del nanobody con derivados de parina por un lado aquí lo voy a presentar en la siguiente diapositiva tenemos cinco estrategias tenemos el nanobody que lo podemos derivatizar con oligosacáridos de parina para utilizarlos posteriormente en los ensayos in vitro en vivo esto lo estamos haciendo en colaboración con el grupo de Koichi en la Universidad de Osaka y el grupo de Shang-Chen Hu en la Academia Cínica de Taiwán la segunda estrategia que tenemos con los nanobodies es funcionalizar liposomas con nanobodies y además incorporar también estos liposomas derivados de parina aquí tenemos el nanobody este sería el liposoma y aquí tenía los derivados de parina con esto pretendemos tener lo que incorporar lo que es el concepto de multivalencia o sea tener un montón de moléculas alrededor del liposoma para que pueda competir con el virus mucho mejor y por tanto neutralizar la entrada del virus a células humanas el siguiente el tercer bueno serían cuatro cuatro estrategias la tercera sería utilizando glicodendrímers o sea imaginaos una especie de bolas funcionalizadas químicamente que la podemos derivatizar con derivados de parina esto sería en colaboración otra vez con Koichi y la segunda sería tener también el nanobody en estos glicodendrímeros de nuevo incorporaríamos otra vez la multivalencia y la cuarta sería con Jesús Santa María por un lado es para ver si utilizando nanopartículas de oro podemos darlas a través de una administración nasal en el caso lo probaríamos en ratones y por otro lado también incorporaríamos otra vez de nuevo la multivalencia entonces estamos ahora mismo como he comentado antes ya tenemos las moléculas derivatizadas con las cisteínas y en esta parte donde estamos un poco todavía donde estamos actualmente estos nanobody los mandaremos ya a Japón para que los derivaticen con derivados de parina y aquí con liposomas ya lo han estado intentando Javier Montenegro en la Universidad de Santiago de Compostela y le vamos a dar nuevos nanobody para ver cómo es el ensayo de acoplamiento y si funcionaba mejor por último y esto lo que aspiramos es que en estas cuatro estrategias que tenemos lo que aspiramos es a tener un número de moléculas como podéis ver aquí que serían los nanobody solos funcionalizados con heparina o con liposomas o con glicodendrímeros o con nanopartículas de oro y lo que haría el grupo de Julián Pardo en el CIBA sería probarlo en células Vero en el laboratorio P3 que tienen en la facultad de veterinaria y posteriormente en ratones humanizados que expresan ácedos y esto sería lo que ojalá que funcionen bien estas moléculas y esto sería el punto final de nuestro proyecto Muchísimas gracias Ramón y me quedo con lo último ojalá ojalá funcione muchísima suerte y empeño en el trabajo En el penúltimo lugar pasamos la palabra a Fernando Gomollón del Instituto de Investigación Sanitaria Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Muchas gracias a la consejera y a la gobierno de Aragón por darnos la oportunidad de participar en estos proyectos de investigación nosotros como ha dicho José Ramón somos básicamente clínicos bueno yo soy una especie mixta de clínico y profesor a la vez pero trabajamos con pacientes y pues nuestra nuestra manera nuestra línea de investigación se relaciona mucho con los pacientes y en el caso nuestro que trabajamos con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pues trabajamos con hemos tratado de diseñar un estudio para estudiar la influencia de la infección COVID en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal voy a pasar esto un poquito rapidísimo porque no importa mucho la presentación pero entre las prioridades que tenemos para enfrentarnos a la pandemia que afecta al mundo ahora está el no olvidarnos del resto de enfermedades y el tratar de ver qué influencia ha tenido la pandemia sobre estas enfermedades para tratar de minimizar lo más posible la influencia negativa sobre nuestros pacientes todos sabemos la influencia que tiene la infección cómo responde el sistema inmune a la infección y se habla muchísimo probablemente demasiado de los medios de comunicación sobre los anticuerpos y sobre los métodos de detección del virus una cosa que se obvia a veces es que efectivamente tiene repercusión sobre todo en las personas en cuanto se refiere a la mortalidad en las personas muy ancianas pero también afecta a las personas jóvenes que son grupos de población que tienen otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes y que la afección que produce la infección puede ser aguda y también crónica y ya centrándonos en nuestro tema han aparecido ya datos sobre la influencia que tiene sobre la enfermedad inflamatoria intestinal que además es una enfermedad que en sí misma quizás desde la perspectiva de quien no la está viendo todos los días le puede parecer poco importante porque afecta solo a una proporción pequeña de la población pero que es paradigmática de otras enfermedades inmunes que son en conjunto las enfermedades autoinmunes son en conjunto muy importantes tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista económico porque afectan gravemente también a poblaciones en edad totalmente productiva y como vemos ahí se ha empezado a estudiar el efecto sobre estas enfermedades de la infección COVID en este caso por ejemplo es en datos de hospitales españoles como un hospital de Juan en la Prada que ya ha publicado la experiencia sobre su serie una experiencia clínica sobre su serie y también un aspecto muy importante es el efecto que puede tener la medicación que están llevando nuestros pacientes sobre la infección y sobre la evolución de la infección y esto es tremendamente importante no solo para nuestra enfermedad sino para todas aquellas enfermedades como por ejemplo el artidromatoide o el asma o otras muchas en las que se utilizan tratamientos similares a los que se utilizan en la enfermedad inflamatoria intestinal entonces por eso pensamos que conocer la evolución de la infección COVID tanto de forma aguda como crónica sobre la evolución en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en el tratamiento de esta enfermedad puede ser importante para esta enfermedad y para el resto de la población que está bajo tratamientos similares uno de los tratamientos que utilizamos nosotros muy a menudo que son los corticoides por ejemplo se utilizan en múltiples enfermedades entre otros en el tratamiento de la infección COVID grave además el papel del intestino en la infección es probablemente muy importante probablemente en el momento de contraer la infección puede ser importante como vía de acceso no solo a la vía respiratoria sino tal vez la vía intestinal hay receptores accedos también en las células intestinales como es bien conocido y podría ocurrir que el intestino fuera un reservorio que mantuviera la infección en algunas personas como se ha descrito en algunos estudios que aunque son todavía muy preliminares entonces también nosotros queríamos concentrar nuestro estudio en el intestino y he resumido en una sola diapositiva lo que nosotros queremos hacer voy a tratar de ser lo más rápido posible porque vamos con retraso y en primer lugar nosotros hemos tratado de estudiar la repercusión que ha tenido el confinamiento sobre la situación de estrés percibido de nuestros pacientes sobre cómo les ha repercutido el confinamiento en la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal y en su relación con personal sanitario y para esto hemos hecho ya la primera parte del estudio que es un estudio basado en una encuesta telefónica de estrés percibido y de la situación de las pacientes que está acabado y está enviado en estos momentos para su está enviándose para su publicación y en el estudio a largo plazo consiste primero en analizar cuántas infecciones se han producido en nuestros pacientes y para eso estamos evaluando el número de infecciones diagnosticadas y estamos empezando a evaluar la prevalencia serológica de la infección como ha hecho José Ramón en personal sanitario en población con enfermedad inflamatoria intestinal ya hemos evaluado hasta ahora 131 pacientes pero el objetivo es evaluar más de 1000 y estamos en la fase por eso está en negrita una parte de la diapositiva en la fase de recoger estos datos después analizaremos el efecto diferenciado de la infección y de su evolución sobre los diversos subgrupos de pacientes con mayor o menor grado de enfermedad y con diversos tratamientos especialmente nos da pistas el efecto de estos tratamientos sobre la enfermedad también nos da pistas sobre la posible eficacia de estos tratamientos en el control de la enfermedad como por ejemplo con los anti-ITNF que se utilizan también en estos pacientes y la siguiente fase del estudio será concentrarnos en poblaciones en las que ha ocurrido la infección y tienen enfermedad de la tercera intestinal y ver cómo se ha modificado su microbiota fecal para eso contamos con la ayuda de otros investigadores del Instituto de Investigación de la Universidad de Aragón y concretamente trabajamos con Pedro Baptista que ha presentado antes su proyecto analizaremos si en el intestino persiste o no el virus para eso estudiaremos muestras fecales de nuestros pacientes y luego también haremos un análisis muy muy detallado del efecto de los diversos tratamientos de los pacientes sobre la evolución de la infección y sobre la persistencia o no en las heces del virus que esta es la fase experimental del estudio que está todavía por empezar que esperamos poder empezar en enero Bueno, yo soy Bárbara Oliván soy profesora de la Universidad de Zaragoza y formo parte de soy investigadora del Grupo Aragonés de Investigación en la Atención Primaria que forma parte del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y también de la red en la red nacional de investigación El proyecto que voy a presentar tiene puntos en común con muchos otros proyectos que se han presentado ahora por la mañana pero básicamente se centra también en el análisis de lo que en un primer momento fue las repercusiones de las medidas de confinamiento pero que como se ha alargado tanto bueno, pues se está alargando esta situación también todo lo que es la saturación de los sistemas sanitarios ¿no? ¿cómo ha influido? ¿qué repercusión ha tenido en las enfermedades crónicas de una prevalencia mayor de un 5% y que se manejan principalmente desde atención primaria? ¿por qué nos planteábamos esta investigación? Pues porque bueno en atención primaria vivimos en una sociedad envejecida ¿no? hay un gran aumento hay un gran número de personas con enfermedades crónicas y no nos podemos olvidar de ellas hay que ver qué está pasando también con ellas en sus parámetros ¿no? La mayoría de las enfermedades crónicas muchas de sus complicaciones se manejan en esa atención primaria de salud desde el ámbito desde el grupo en el que nosotros investigamos y luego también es verdad que en el manejo de las enfermedades de las enfermedades crónicas hay un tema de estilos de vida que también es fundamental y que se han visto modificados pues desde con la pandemia entonces nos planteamos por lo tanto que era fundamental analizar qué había pasado con los parámetros clínicos o posibles descompensaciones que habían podido tener las personas con enfermedades crónicas que no habían tenido un diagnóstico de COVID o sea que han sufrido que han podido sufrir pues estas consecuencias simplemente o sea por el hecho del confinamiento de los estilos de vida que tenemos que llevar o que tuvimos que llevar sobre todo en la primera ola en el mes de marzo y abril y también por la organización del sistema sanitario pues bueno pues debido a por ejemplo la atención primaria está completamente desbordada con con el tema del rastreo de las personas positivas entonces nos planteábamos también ver si estas personas que han tenido descompensaciones también han tenido que utilizar han tenido que hacer uso del servicio han tenido que cambiar tratamientos han tenido que tener más visitas médicas pues debido a descompensaciones que haya podido tener han tenido que hacer visitas a urgencias hospitales o incluso ingresos en UCI debido también a estas descompensaciones posibles que se han podido producir a lo largo de estos meses luego también valorábamos la adecuación terapéutica y el seguimiento de protocolos terapéuticos de atención primaria por ejemplo si una persona con diabetes según protocolos pues habría que hacerle un número de visitas determinadas a lo largo del año entonces vamos a ver si nos conforme el primer shock que fue pues se fue recuperando este seguimiento a estas personas crónicas y luego vamos también a analizar las variables sociodemográficas los determinantes sociales de la salud es decir si hay personas estos determinantes sociales de desigualdad que se ha comentado también en algún otro estudio se está repercutiendo también en que haya personas más vulnerables a esta situación a posible empeoramiento en su nivel de salud debido a la pandemia veremos también si esta variabilidad en la en la en la repercusión en la salud está debido también a variables geográficas ámbitos rurales urbanos que sí que es verdad que se han visto afectados de distinta manera a variables epidemiológicas en relación al contagio a la incidencia del COVID y también a variables organizacionales del sistema sanitario con todo esto lo que nos planteamos hacer pues es hacer un estudio observacional retrospectivo en el que cogemos datos de historia clínica de pacientes de atención primaria nos lo facilita el Instituto Aragones de Ciencias de la Salud completamente más anonimizados entonces lo que cogemos son seis meses antes del periodo del inicio del estado de alarma desde el 15 de septiembre del 2019 hasta el 15 de marzo del 2020 que fue el momento en el que empezó el confinamiento para hacer un estudio basal de cuál era el estado de salud de estas personas que tenían enfermedades crónicas cogimos datos post confinamiento justo para ver qué había pasado en esos mes y medio que estuvimos completamente confinados en casa para ver si esta modificación que hubo de estilos de vida que no se pudo gente en general no salía a caminar etcétera pues ver si había influido en la salud de las personas con enfermedades crónicas luego hemos hecho un seguimiento a seis meses y se va a hacer al final el seguimiento al año se han incluido personas mayores de 16 años con historia clínica en atención primaria de salud y con diagnóstico de al menos una enfermedad crónica las enfermedades que vamos a analizar pues han sido diabetes hipertensión dislipemias enfermedad vascular periférica cardiopatía crónica arritmia sepoc asma bronquitis crónicas hipotiroidismo enfermedad renal crónica y temas de salud mental algunas y todos ellos principalmente vamos a ver personas que no han tenido infección por COVID-19 es decir que ha sido la consecuencia en su salud está directamente relacionada con el periodo de confinamiento inicial que hubo domiciliario que fue una medida tan seria que tomamos y luego también pues como se ha servido la atención desde el servicio de atención primaria con estas personas el tema de salud mental en un primer momento no lo habíamos incluido pero sí que es verdad que sí que se ve que en las sociedades hay un desgaste emocional importante y por lo tanto también hemos quedado en su dirado relevante el poder incluirlo las variables que vamos a recoger pues van a ser sexo, edad y cogeremos zona básica de salud sobre todo para poder cruzar datos con INE para valorar las variables sociodemográficas y luego cogeremos parámetros clínicos relacionados con cada patología pues por ejemplo en la diabetes cogeremos leucemia creatinina etcétera en hipertensión la tensión arterial sistólica diastólica entonces en distintas patologías pues cogeremos distintos parámetros clínicos cogeremos también tratamiento farmacológico grupo terapéutico principio activo dosis etcétera pues para ver también si ha habido cambios en esta modificación en este tratamiento a lo largo del tiempo a lo largo de estos meses veremos también recursos sanitarios utilizados en cuanto si han tenido que hacerles alguna prueba diagnóstica especial que no entra dentro del protocolo pues debido a un empeoramiento se han ampliado las visitas al médico de familia al médico especialista visitas a urgencias hospitalizaciones etcétera y será también un estudio de costes y respecto a las variables sociodemográficas pues que cocerán datos del INE pues para saber también pues en el nivel educativo en casas de desempleo ámbitos rurales urbanos etcétera si eso también está afectando de alguna manera como ya todos los estudios indican a un empeoramiento de la salud en determinadas poblaciones que son más vulnerables respecto a los resultados pues en este momento se han obtenido ya los datos pre-confinamiento hemos podido hacer ya la línea basal se recogieron ya datos post-confinamiento justo pues cuando se cogió un momento post-confinamiento el 3 de mayo fue un momento en el que se permitió ya salir a dar paseos a la población entonces ya esa parte de recuperar estilos de vida de poder hacer algo de ejercicio etcétera que es fundamental para muchas patologías crónicas consideramos como el punto de fin del confinamiento ahora mismo ha terminado el 3 de noviembre terminó el seguimiento de 6 meses entonces ahora nos están proporcionando los datos referentes a este periodo del 3 de mayo al 3 de noviembre pero todavía no nos ha dado tiempo para poder presentar el poder unificar bases depurarlas etcétera porque la verdad es que son muchísimos muchísimos datos se han hecho todos los dictámenes positivos del comité de ética de Bigam etcétera para la obtención de datos pero más o menos que los datos pre prepandemia que tenemos pues tenemos 616.000 aragoneses con patologías crónicas de estos pues más o menos se distribuyen al 50% prácticamente por género casi un 47% son hombres un 53% mujeres con una edad media de 59 años respecto a los diagnósticos pues bueno pues un 17,7% tiene enfermedades cardíacas enfermedades vasculares un 25% hipertensión un 41% dislipemias casi un 50% de la población enfermedades cerebrovasculares un 2,7% diabetes casi un 15% enfermedades respiratorias crónicas un 5,4% obesidad que también es relevante en este aspecto un 15,4% y tablaquismo un 24% aquí vemos que hay muchas personas que tienen comorbilidades que tienen dislipemia hipertensión etcétera entonces eso también entra dentro del análisis ver también no solo por ejemplo los diabéticos sino los diabéticos que además tienen retinopatía o tienen un problema o los que tienen hipertensión y dislipemia los que tienen una enfermedad vascular clínica y otra patología porque también es diferente la repercusión que tiene en su salud para ver más o menos lo que queremos hacer no hemos podido hacer más que comparar lo que fue preconfinamiento y confinamiento esto sería un ejemplo de lo que nos gustaría realizar de lo que vamos a realizar por ejemplo con hipertensión preconfinamiento este teníamos a 459.000 personas con sus valores medios más o menos controlados que sería una tensión diastólica de un 76 76 7,68 la sistólica de 13,44 más o menos y vemos que en el posconfinamiento tenemos datos que fue hasta el 3 de mayo el periodo de lo que fue el 15 de marzo al 3 de mayo de 11.000 personas que son un 2,4% de los pacientes esto ya da idea de que evidentemente durante el confinamiento hemos tenido muy pocos datos las personas no estuvieron no se les atendió de sus patologías crónicas era un momento de urgencia de otras patologías principalmente todo lo que tenía estaba relacionado con COVID y ya de los datos que tenemos sí que vemos que no ha cambiado mucho y probablemente serán personas que estarían en zonas en las que hubo baja incidencia de COVID que sí que entonces pudieron retomar los médicos de familia atención determinadas visitas a estos pacientes crónicos pero ya vemos que durante el posconfinamiento no hubo prácticamente atención a los pacientes crónicos porque evidentemente el sistema sanitario estaba centrado en la pandemia con la diabetes nos pasa prácticamente lo mismo que a nivel del preconfinamiento teníamos datos de 59.000 personas respecto a sus niveles de glucosa por ejemplo pero en el posconfinamiento tenemos datos de 2.000 personas alrededor de un 4% entonces bueno pues es un ejemplo también de como de cuál fue la situación en aquella época ahora lo que no tenemos que incluir en el análisis son los datos del seguimiento a los 6 meses entonces aquí sí que veremos tenemos que ver por lo menos nos gustaría ver que la atención se ha ampliado a un mayor número de personas y cómo son esas cifras respecto al objetivo 3 sí que tenemos que ver entonces si se ha recuperado el seguimiento de protocolos de atención a los pacientes crónicos y el objetivo 4 lo desarrollaremos con el grupo de geografía y organización del territorio de la Universidad de Zaragoza y la idea es plantear presentar datos en los que según los colores vemos variabilidad o empeoramiento de la población respecto a su salud en determinadas patologías en relación a otro tipo de variables por ejemplo este es otro estudio pero para que se hagan una idea lo que podríamos hacer lo que queremos hacer es que a nivel de fondo del mapa de Aragón lo pintamos de distintos colores según una variable en este caso por ejemplo es rural urbano o semiurbano y entonces vemos en qué lugares ha habido mayor descompensación intentamos explicarlo por estas variables o demográficas sí básicamente estos son los resultados del estudio y eso es lo que quería presentar así que muchas gracias muchísimas gracias Bárbara la verdad que ha tenido todavía más efectos que iremos viendo a lo largo de que pasen los meses no solo de la propia enfermedad en sí misma de los efectos de las medidas que se tuvieron que tomar como tú has dicho durísimas en los primeros momentos y que tenemos que seguir tomando y que seguro que tienen efectos imprevistos que tranquiliza ver que estáis investigando y identificando muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis participado gracias por vuestro trabajo por dedicar este momento a contarnos lo que estáis haciendo al final la capacidad que tiene la ciencia de incidir en nuestras vidas radica en que la sociedad la entienda como propia entienda lo que se hace lo identifique lo reconozca y lo valore así que creo que este tipo de encuentros son fundamentales y además en un momento en el que parece que en los medios de comunicación solo aparece la carrera por la vacuna como única forma de utilizar la ciencia para la investigación en el caso de la pandemia y era una forma de visibilizar que hay muchos otros trabajos muy importantes y fundamentales para el devenir de la pandemia que se están haciendo aquí en Aragón y que se están haciendo con investigadores públicos así que sin más daros las gracias a todos vosotros y vosotras desearos suerte en el desarrollo de vuestras investigaciones y que sepáis bueno pues que contáis con el gobierno de Aragón para cualquier necesidad que os surja en medio de este camino y espero también agradecer también a todos los periodistas y compañeros de los medios que nos han acompañado en esta mañana muchas gracias a todos que nos han acompañado que nos han acompañado con el gobierno de Aragón que nos han acompañado que nos han acompañado y por la ciudad y por la ciudad Gracias. 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 Gracias.